Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es María y pertenezco al área de Educación del Museo Nacional FISEN-Bormenista. Como ya sabéis, durante estas y las próximas semanas tenéis la oportunidad de acercaros a algunas de las obras más icónicas de nuestro museo. Gracias al programa Priceless Cities de Mastercard, anécdotas, curiosidades, contenido artístico y mucho más, os esperan en este recorrido virtual que comenzamos ahora. Entre 1923 y 1927 Marc Chagall se encuentra inmerso en la realización de una serie de ilustraciones en forma de grabado y wasp para dos obras literarias, Almas muertas de Nicolai Godot y las fábulas de la Fondé. Este último proyecto, las fábulas, le permite reencontrarse con el mundo de los animales y crear un repertorio de seres que, aunque animales, tienen comportamientos humanos. Precisamente en nuestra obra El gallo, aunque no es una de las ilustraciones, sí está estrechamente relacionado con dos de las fábulas, con el gallo y el zorro y el gallo y la perla. En nuestra obra El gallo encontramos a una pareja formada por una joven de un gallo en el centro de la composición, cundiéndose en un abrazo. Pero esta expresión amorosa se extiende a otras dos parejas. La segunda de las parejas está en el centro del lao, dentro de una barca. Y hay una tercera pareja que es mucho más difícil de encontrar. Atención, fijaos bien. En uno de los pies de la joven, de muy pequeño tamaño y casi confundiéndose con el azul del fondo, encontramos el tercer y último abrazo. En un momento en que se nos ha privado de la cercanía social, de la cercanía real y del contacto físico, Chagán nos transporta a una escena llena de fantasía, por un lado, pero también llena de verdad. Porque es una escena en la que el protagonista es el amor, un amor manifestado a través de los abrazos. Abrazos que seguramente ahora valoramos mucho más que antes, pero que seguro vamos a poder sentir muy pronto otra vez. Además, hay otra manifestación del amor. Se trata de un símbolo, un corazón, pintado de un rojo brillante, situado en el cuello del gallo. Marc Chagán desarrolló un estilo artístico muy personal, de difícil clasificación, expresivo y colorista, vinculado a su trayectoria vital y a las tradiciones religiosas de la comunidad judía rusa a la cual pertenecía. Fue mayor de Nuevo Hermanos, nació en el pueblo bielorruso de Vitesk y se formó artísticamente en San Petersburgo. En 1910, cuando tenía 23 años, se traslada a París, donde él mismo nos cuenta que sufre un renacimiento. Sus calles, su vida cultural, sus galerías, sus salones, le dejan profundamente marcado. Así que es verdad, podemos decir que Chagall es tradición popular, pero también es vanguardia, es cubismo, es fobismo y es influencia del cubismo órfico del matrimonio de Loney. De hecho, el brillante colorido del gallo está muy relacionado con la influencia del cubismo órfico de Sonia y Robert de Loney. ¿Pero por qué Chagall utiliza la figura del gallo para que sea el protagonista de su cuadro? Pues bien, el gallo es un elemento simbólico y está relacionado en muchos ritos religiosos con la fuerza del sol y del fuego. Además, también es un personaje frecuente en los lubki rusos. Los lubki o pinturas lubok son un arte tradicional ruso caracterizado por trazos simples y porque frecuentemente aparecen historias populares en ellos. Se utilizaban como decoración en las casas tanto en los muros interiores como exteriores. Por último, me gustaría mostraros un último detalle curioso. En una de las piernas de la joven encontramos el perfil de una vaca. Es habitual que encontremos en la obra de Chagall vacas. De hecho, lo más frecuente en él es que pinte vacas tocando el violín. En otra obra de la colección Thyssen, La virgen de la aldea, podemos encontrar una vaca violinista. Cuentan que una vez le preguntaron al pintor que por qué pintaba vacas, a lo que él respondió Crecí en el campo, siempre rodeado de vacas, así que siempre que puedo, pinto vacas. Un detalle más que viene a mostrarnos que para Chagall el arte y la vida están profundamente relacionados. Si en la obra de Chagall encontramos fantasía, color, expresión y, por qué no, vacas voladoras, no podemos olvidarnos que uno de sus ejes fundamentales es el amor en todas sus manifestaciones. Precisamente este tema es el que quería traer a colación en este momento, porque los momentos más complicados es donde tenemos que agarrarnos a los sentimientos más importantes para poder salir reforzados. Y yo estoy seguro que vamos a salir reforzados de ésta. De hecho, yo recuerdo en el año 2012 una exposición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa dedicado a la obra de Marc Chagall. Y recuerdo perfectamente que una de las charlas, una de las conferencias asociadas a la exposición la dio la nieta del artista. La nieta del artista terminó aquella charla de esta manera. Nos contó a todo el auditorio que su abuelo siempre le preguntaba a todo el mundo ¿Y tú? ¿Te has enamorado? Si no es así, ¿qué se puede hacer contigo? Esperamos que os haya gustado esta aproximación a la obra El gallo de Marc Chagall. Desde el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa os mandamos un abrazo enorme y estamos seguros que muy pronto vamos a poder disfrutar de ésta y de todas las demás obras en las salas del museo. Muchas gracias. Gracias.